A ver muchacha, te lo voy a explicar. Que te lo podría explicar mal, pero te lo voy a explicar bien. El vestir animales muertos encima de tu cuello, o en tus chaquetas, o en tu cuerpo, no te hace ser más glamuroso, ni te hace ser más glamurosa. Al contrario, te hace ser más insensible. ¿Me entiendes? Esos animalitos, una vez les despellejan, porque lo hacen vivos, se quedan llorando sin piel. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entienden cómo alguien que les ha cuidado, que les ha dado de comer, les hace esa tortura? Así que dejar ya de... que todos sabemos, todos sabemos lo que queréis promover y del palo que vais, pero ya está bien, ¿me entiendes? Del sufrimiento ajeno, tío. Y tanto que vas diciendo que están ahí para que los consumamos. Pero ¿quién está para servirte a ti? ¿Quién está para servirte a ti? A ver, ven a mí y explícamelo.